El Jardinero Se habla de que hay algunas ciudades de China En donde la mortandad por el COVID-19 es tan alta O por la variante que sea que esté pegando a la China en este momento Que incluso han llegado al extremo de tener sepelios de dos minutos Llegas a la funeraria, tienes dos minutos para velar a tu familiar Y va para el crematorio Han extendido al estacionamiento Las funerarias para poder hacer los turnos para el crematorio Venden los turnos para el crematorio por 300 dólares O el equivalente, ¿no? En yenes o no sé qué moneda sea la de China Y hay reportes de periódicos serios como el Washington Post Que así lo consignan China como país comunista que controla totalmente la comunicación Y controla la población muy seriamente Ellos atacaron el COVID de otra manera distinta Y lo tuvieron que hacer porque son 1.500 millones de chinos Imagínate, aquí somos 129 millones y no sabemos qué hacer Y contando Y allá son cerca de 1.500 millones de chinos Entonces, la manera como ellos atacaron esto fue A diferencia aquí de la movilidad no se restringió La movilidad universal, o sea, de las llegadas a México Y salidas de México no se restringieron En China sí, China se cerró como país Y se cerraron las ciudades Y a cada quien que se infectaba se aislaba Se les dejaba todo el tiempo Medidas extremas, ¿no? Medidas extremas, bueno Pero es que ellos consideraron que A lo mejor en una lógica A ellos pegándole cada ciudad mínimo Tienen 10 millones de habitantes Entonces, la capacidad de respuesta Que se les hubiera dado al mismo tiempo Pues tuvieron la contención de la infección de esa manera ¿Sí?